qué rollo raza 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 aquí andamos en la pasa las fuentes tenemos a comprar una pizza de la literatura vamos a ver cómo nos va a quedar una pizza riquísima la cosa que esperaba ahora es que no sale y estamos de necesidad compramos la pizza la pizza que se llama crazy crunch con tocino muy rica muy rica vamos a esperar que nos a que nos llamen a ver qué rollo estamos esperando pleno son son ejercicio este chaval y vino por su pedido vamos a hacer que nos hablen a comer pizza como rica con pizza pero mi amor ella y mi hermano para que coman allá y falta llegar al opso por la zodíquiz con la pizza pues vamos a ver qué para vamos a ver qué tan rica está bueno aquí tenemos la pizza ya plena ahorita vamos a llevarla con carnal a mi esposa bella a ver qué le hacemos está riquísima esta pizza ahorita vamos a ver qué le vamos a hacer vamos a ratito en la plaza estamos llegando al oxxo el oxxo donde está la bisqui bizcocha vamos a comprar unas roditas buenas 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 tardes señorita qué rollo aquí ando la coquita vamos a las pinches coca aquí están escondidas vamos a agarrar una quita la coquita mía vamos a la coquita hay que ir a pagar y Valley player vámonos vámonos rey chicos vamos a saliendo ya de oxxo vamos a bajarla subimos a la camioneta y a al cantón bueno ven aquí llegando al cantón vamos a echarnos esta piecita ahorita a ver qué le hacemos mujeres, ¿dónde están? ay, yo les digo, aquí están aquí está, pleno ahorita vamos a romper así a ver qué le hacemos ¿qué hubo, hombre? ¿qué sabían? no se le cae la babienta pero aquí hay tres arcitas, mira este aplica mucho este más o menos, este casi nada pues lo voy a hacer casi nada, porque yo soy y como no me gustan los aderezos pues, la guacamaya es de chino ley, esa es la buena porque esta está muy tirosa y a mí se me... vamos a comernos una, a que se abre ahí le va a agre pura cajeta peperoni con trocitos de tocino muy rica, ahí le va a agre mmm 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 no está buena mmm la cojona, aunque se baje ay, que rica, pleno ahí le va a otra, para que ahora sí acaban de morirse mmm 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 ¿cómo le quedó el ojo? así o no ahí estamos en TV Dopples recuerden, suscríbanse denle like compartan es gratis gratis, gratis, gratis y un saludo para toda la raza que nos está viendo saludos para los de Tijuana los de Mexicali los de Guasave los de Singapur los de aquí en Mochi al Pacor a todos en la Diana etc, etc, etc y al Chetón al Chetón sí, a mi bella dama que está grabando que no quiere salir en cámara porque no quiere filmar autógrafos hay la armidona que está llegando obregones los obregones pero mira se perdió esto sale plebes nos vemos en ratón chau chau chau